La Sorritura 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 Ando y ando sordar Baby, 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 please come big Baby, baby, I wanna meet you Baby, 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 I love you Baby, like a baby, 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 please come big Baby, baby, I wanna meet you Baby, 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 I love you Baby Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video Gracias por ver el video